Mi gente, bienvenidos a su cápsula Aprende Acordeón con Osvaldo Ayala. En el día de hoy continuamos con el tutorial de mi canción Anhelos. Para esto vamos a comenzar con los ejercicios que nos van a permitir esa habilidad en los dedos, esa velocidad que necesitamos. Iniciamos. Recuerden que esto se llama digitación. El recorrido por las teclas del acordeón. Y pues a medida que vamos practicando esto, vamos a ir desarrollando esta velocidad que todos queremos. Vamos a continuar con nuestro tutorial de mi canción Anhelos. Recuerden la semana pasada que empezamos a tocarla y se las voy a mostrar nuevamente de una manera así muy fácil, muy básica, para que vayan comenzando a ejecutarla. Ok, ahora lo vamos a hacer ya con la armonía. Y el acompañamiento, por supuesto, de los bajos. Recuerden un aplauso. Ahora vamos. a la segunda parte de la canción que sería el coro, que dice así. Lo hacemos ahora con la armonía. Y como toda canción, tiene lo que llamamos acá en música típica la rumba y como se llama también internacionalmente en el género de salsa, por ejemplo, el mambo, que serían ya los adornos que van al final de la canción, que sería esta. Gracias, nos vemos en la próxima. Bendiciones. Gracias.